Muy bien, ya puedo desplazar, mi nombre es Julián Palin, soy la supervisora de la comunidad del Departamento de Salud y Programa de Preparación. Shani es nuestra educadora, ayuda a que las comunidades se preparen para temporadas de extremo calor. Hoy tenemos la presentación de mensajeros confiables para que nuestras comunidades se preparen para un verano de extremo calor. Para participar en otro idioma, pulse el ícono de un globo y seleccione el idioma en que quiere participar. Hoy tenemos interpretación en árabe, mandarín, vietnamita y español. Y afortunadamente hoy tendremos interpretación en haitiano. Pero si quiere esta interpretación, nos envía un correo electrónico, que se puede enviar por el lugar. Bien, tenemos a Joy, nuestra intérprete de idioma de escena, Joy se mantendrá en la pantalla. Esta sesión será grabada y subida a YouTube para cualquier persona que no haya podido asistir pueda obtener la información. Si tiene preguntas a través de la sesión, escríbanlas en el recuadro de preguntas y respuestas. Todas las preguntas las contestaremos al final y le enviaremos respuestas cuando corresponda. Si está llamando y nadie le responde, nos puede enviar un correo electrónico a filadelfia.gov. Puedes llamar al 215-479-3016. Gracias a todos en el Departamento de Salud que están aquí para poder responder a preguntas. La agenda de hoy, estaremos presentando a los mensajeros de confianza, calor extremo de geradencia, tendiendo las señales y síntomas de enfermedades relacionadas con el calor, calor y condiciones de salud crónicas, actores de salud crónicas, actores de riesgo, cómo puede apoyar a clientes y comunidades en tiempo de calor exceso. También discutiremos el sistema de alerta temprana de la ciudad y recursos que ofrece la ciudad. Todos tenemos a alguien en que confiamos para obtener información. Puede ser un miembro de la familia, amigo, un proveedor de salud, líder comunitario. Estas personas hacen un impacto en cómo pensamos, cómo actuamos y nos dan información importante. Están en este entrenamiento porque usted provee información a otras personas. Esperamos que estas personas le puedan brindar información precisa y dar información sobre calor excesivo para que puedan informar a sus comunidades en cómo manejar estos eventos de extremo calor en la ciudad. ¿Qué son los mensajeros confiables y por qué son importantes? Son importantes porque ustedes tienen información precisa y proporcionan recursos. Mientras comunican con sensibilidad, realzan experiencias, crean un espacio seguro para que los clientes de la comunidad compartan ideas e inquietudes. Gracias por todo el trabajo que hacen. Antes de que comencemos, vamos a tener encuestas. La primera pregunta. ¿Te comunicas con tus clientes y miembros de la comunidad en días extremadamente calurosos? La encuesta debe ya mostrarse en su pantalla. Veo cómo van llegando las respuestas. Cuenta dicen que sí, 25% no y 19% a veces. Al final tendremos al 100% diciendo que sí, que van a comunicar con sus clientes y miembros de la comunidad en días de calor. El verano es una parte del año que disfrutamos del exterior, ya que el sol se pone más tarde al día. Tenemos más vías de sol y pasamos mucho tiempo fuera. Porque la exposición al sol puede ser un peligro y es muy peligroso para la salud. Estos estudios muestran que el calor extremo ha sido la causa de más muerte en los Estados Unidos. En esta gráfica, el número mayor de mortalidad lo causa el calor. Otros son inundaciones, relámpagos, tornados y huracanes. Esto puede sorprenderles, ya que muchas veces tuvimos de destrucción por otras causas, no por el calor. Pero vamos a hablar más adelante de cómo el calor puede impactar su salud. Aunque la exposición al calor puede ser mortal, es breve. Por ejemplo, entendiendo las enfermedades causadas por el calor y preparándolos para cuando un clima vaya a estar muy caliente. Le ayuda a que su comunidad se mantenga segura. Especialmente cuando esperamos que en los meses de verano la temperatura aumente. En esta próxima, aquí vamos a entender el cambio climático. Y esto se hizo de la oficina de la vida. Se llama el reporte de crecimiento fuerte. Las temperaturas de verano se esperan que sigan más caliente. Esto sigue de clima climático. Y a Fuladelfia, teniendo más días de calor. La primera columna muestra las listaturas y temperatura promedio del verano de 84.7 grados. En el futuro, esperamos que las temperaturas suban entre 91 a 92 grados. Y eso es muy caliente. El número promedio de días sobre los 95 grados son de tres días. Nuevamente, viendo hacia el futuro, esperamos que esto aumente de 28 a 77 días, con días con una temperatura mayor de 95 grados. Y la última hilera muestra días con 100 grados o más de calor. No hemos visto días sobre los 100 grados. Pero esperamos ver entre 7 a 37 grados. Sobre los 100 grados. Estos números pueden ser difíciles de recordar, pero es importante descargar la información sobre el cambio climático, especialmente en meses de verano. Porque así podemos anticipar los días de calor y cuán consecutivos serán. Y el calor puede afectar nuestra salud y nuestra comunidad. Así que esto les ayuda a prepararse. Una nota al falso. ¿Sabías que en el verano del 2021, Philadelphia registró 37 días con temperatura sobre los 90 grados? Vamos a la próxima fila. Philadelphia es especialmente sensible a los días de calor. Y se produce un efecto de isla de calor urbano. El calor urbano es causa de que se haya reemplazado edificios altos, actividad industrial. Todas estas cosas que acabo de mencionar absorben el calor. Esto que están viendo en la pantalla, temperaturas a la parte izquierda y el tipo de entorno en la parte de abajo. Esto muestra que aunque en la ciudad podamos ver temperaturas en los 90 grados, las partes rurales, las zonas rurales y de cultivo pueden ser menores. Sabemos que la ciudad tiene vegetación limitada. Y esto ayuda a bajar las temperaturas cuando estas proveen sombra. La exposición al calor también varía en la ciudad. Con algunas áreas y ciudadanos siendo más calientes que otros. Así que la ciudad ha desarrollado un índice de vulnerabilidad al calor. Y este resuelve los factores más importantes asociados con los efectos adversos para la salud. Esto tiene un enfoque basado en casa, desde las más adversas para que podamos así distribuir nuestros recursos, centros de enfriamiento, centros de enfriamiento para que ayuden a los más vulnerables a que se preparen para una ola de calor. Este índice de vista los factores demográficos, socioeconómicos, condiciones de salud y exposición al medio ambiente en la ciudad. Y todo esto se ha formado para compilar nuestro índice de vulnerabilidad. Esto muestra las áreas o vecindarios que son más vulnerables al calor. En este mapa pueden ver secciones en el noroeste y partes del centro de la delta. Las partes amarillo claras del mapa. Se acerca al norte y al noroeste. Las partes del sur o oeste pueden ver que los flores comiencen a cambiar hacia amarillo, naranja, rojo. En el mismo día, estas zonas pueden estar 22 grados más calientes que las zonas más libres. Y eso es porque estas áreas tienen mucho asfalto, no tienen muchos árboles. Se han notado que algunas de las casas más antiguas tienen techos oscuros, negros, y esto absorbe mucho más calor diciendo que ese desventuario sea más caliente. Es muy importante que si tiene clientes o vecinos, miembros de la comunidad que viven en estas áreas, Algunas de estas áreas, Algunas de estas áreas, Copscrete, Overbrook, Point Bree, Strawberry Mansion, Park Friendly Hunting Park. Ustedes están ayudando a mantenerse en contacto con sus vecinos en estas áreas, para ayudarles a mantenerse seguros y darles acceso a aires condicionados, tiempo limitado en el exterior, y viéndoles que se mantengan en zonas de sombra, En este caso, se puede escanear el recuadro o visitar el mapa. Voy a subir a la pantalla el mapa. Ya está. Hay diferentes niveles en este aplicativo. Puedes escribir aquí su dirección o la dirección de su cliente, para ver cuáles son los vecindarios que son vulnerables al calor extremo. También así puedo encontrar las esqueletas más cercanas, centros de entrenamiento. Así que les invito a que busquen este mapa y lo accesen para sus vecinos y clientes. Aquí hay dos fotografías. La primera, la parte superior, el área del norte de Filadermia. Hay ambos a cada lado de la calle. No se ve ningún árbol. Mientras que la otra calle muestra muchos árboles en ambos lados. Este es el vecindario en el centro de la ciudad. Así que aquí puede estar, como dependiendo de dónde esté en la ciudad, el no tener árboles le impide tener una zona más fría y que esté más expuesta al calor. Tenemos aquí varias preguntas de discusión. Y siéntase libertad, está en la sección de preguntas y respuestas. Y usted puede responder. Y puede poner sus contestaciones en el chat. La primera pregunta. A medida que las temperaturas de verano continúan subiendo cada año, ¿cómo cree que se verán afectados sus clientes y vecinos? Los voy a revisar. Hay alguna pregunta sobre el calor extremo que usted piensa será difícil de discutir con sus clientes. La última pregunta es el mapa. ¿Te ayudaría a identificar las comunidades a las que debería dar seguimiento? ¿Tienes alguna pregunta sobre el mapa o cómo utilizarlo? Veo varias conversaciones. ¿Piensan que el sistema caliente no es agradable para los clientes? Vamos a compartir varias maneras de cómo mantenernos presos a medida que vayamos más adelante en la presentación. Con el calor excesivo que se puede experimentar en el verano. Tenemos respuestas magníficas. Gracias por participar. Más adelante en la presentación se compartirán las preguntas y respuestas. Si estás todavía escribiendo tu respuesta, sientas en libertad de escribirlas en la parte de preguntas y respuestas en la presentación. Muy bien. Ahora, le doy la palabra a mi compañera Shani. Mi nombre es Shani Angus, educadora. Ahora, voy a compartir las señales y síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor y cómo puede mantener a sus vecinos y clientes informados. Según aumenta la temperatura, hay varios casos que podemos tomar. Primeramente, los síntomas quemaduras. Todos hemos experimentado quemaduras. Es cuando la piel está expuesta a demasiada luz solar. La piel se puede estar adolorida, enrojecida, caliente. Se desarrollan ampollas. La piel puede causar a una persona para ser deshidratada. También puede hacer que una persona se deshidrate y vaya en shock. Baja presión y debilidad. Si esto sucede, busque ayuda o llame al 911. Si vamos a discutir enfermedades relacionadas con el extremo calor, debido al cambio climático, hay más radiación del sol. La comunidad debe protegerse utilizando un sombrero de ala ancha, aplicando un tocador solar de 15 o más es factor de protección solar. Le instamos a que reaplique esa protección solar según las indicaciones en el producto. El mío, por ejemplo, dice que luego de 30 minutos se ponga nuevamente. También se recomienda. Busque etiqueta con un espectro amplio. Protección UVB. Hablaremos ahora de calambres musculares. Estos son relacionados con el calor, sudoración intensa, espasmos musculares dolorosos. Si esto pasa, queremos que se detenga la actividad y se mueva a la persona a un lugar más fresco, mantenla hidratada. Es importante que se busque atención médica si estos calambres duran más de una hora. Si sus clientes o pacientes tienen condiciones cardiovasculares o una dieta baja en sodio, pueden ser ultra sensitivos a un golpe de calor. Si le dimos a su proveedor, consulte su proveedor de salud. Agotamiento por el calor ocurre cuando el cuerpo se sobrecalienta y no se puede regular la temperatura al bajar. Esto pasa con muy altas temperaturas o cuando no se toma suficiente tiempo. Esto incluye sudoración intensa, dolores de cabeza, debilidad, cansancio, mareos, desfallos, náuseas o vómitos. ¿Qué hacer si esto pasa? Se quiere mover a esta persona en un espacio con aire acondicionado. O si no, vóalos a una zona con sombra. También hice a que tomen bebidas frías sin alcohol. Que tome una ducha o un baño frío. Y use, si no, un baño frío como una toalla o un pedazo de tela y colócalo debajo de los brazos para mantenerle frío. Si los síntomas se empeoran o duran más de una hora, busque atención médica inmediatamente. Puede ser algo más serio. Ahora vamos a cuando hay un golpe de calor y pasa cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura y la temperatura del cuerpo. Puede subir el mecanismo de sudoración del cuerpo al funcionar. Síntomas incluyen temperatura corporal muy alta y el enrojecida, caliente y seca. No hay sudoración, confusión, dolor de cabeza pulsante, náuseas e incógnitas. Si alguien con estos síntomas llame al 911 de inmediato y muévalo a un lugar fresco. Se trata de una emergencia médica. Así que, según ya, no a salsas que llegamos a un clima más caliente, queremos que busque ayuda. Si usted sospecha de una persona que está experimentando una enfermedad relacionada con el calor, busque ayuda, llame al 911. Si está bien, si no recuerda estas enfermedades relacionadas con el calor, como golpe de calor, lo mejor es mantenerlos frescos y fuera de los calores antes de que la condición empeore. Voy a detener la presentación un momento para que las personas puedan incluir sus preguntas en la sección de chat. Me hicimos una pregunta, Shani. Que si hemos de una pregunta, Shani. Que si hubo una pregunta. Miren, si la presentación se podría enviar a las personas. Vamos a enviar un correo electrónico de seguimiento con esta presentación para que puedan realizar. Ahora vamos a hablar del calor y condiciones de salud crónicas. Calor y condiciones de salud crónicas pueden empeorar. Esto incluye la diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, enfermedad respiratoria, como asma y afecciones de salud. Algunos medicamentos como los beta bloqueantes o diuréticos pueden afectar la forma en que el cuerpo responde al calor. Hable con un médico para obtener más información. Y para aquellos que tienen pacientes, le damos a que haga un plan con antelación para que pueda seguirlo. Ahora vamos a hablar de factores de riesgo. Grupos que están en la exposición puede afectar a todo el mundo y deshidratación. Vamos a revisar cada grupo, incluyendo exposición, factor social y factores biológicos. primeramente tenemos factor de exposición. Esto afecta a personas porque nunca toman un receso del calor. Personas que trabajan al aire libre, personas sin hogar, atletas y personas sin aire acondicionado. También aquellos que sí tienen aire acondicionado. Luego el factor social. personas en riesgo. Personas que quizás no tengan alguien que se comunique con ellos. Personas confinadas en sus hogares y personas que viven en flotas. Luego factores biológicos. Esto puede influenciar la habilidad de las personas autorregulando la temperatura, enfriarse. Esto incluye personas adultas mayores, bebés y niños, personas embarazadas y personas con afecciones médicas crónicas. Es importante ser pendientes de nuestros vecinos, de nuestra comunidad en una ola de calor extremo. Puede ser algo como tocarle a la puerta, compartir información. No queremos que nadie llegue al punto de experimentar una enfermedad relacionada con el calor. Los cuidadores deben estar seguros de que la persona se mantenga hidratada. Come jugo de frutas, agua, incluso si no tienen sed. Evite pasar tiempo al aire libre entre las 11 y 4 de la tarde. Si los niños están jugando fuera, asegúrese de que tomen sus recesos, que se hidraten. Y puede rocear algo con un atomizador y busque un aire acondicionado o un aire acondicionado. Si los niños les gusta jugar afuera. Sabemos que a los niños les gusta jugar afuera sin el calor. Así que signos de que pueden estar con temperatura alta, la cara roja, sudoración. Tómese un receso y tome mucho agua. Anime a sus clientes y miembros de la comunidad. Aquí hay un consejo médico. Sobre medicamentos que podrían afectar su salud en el verano. Sobre medicamentos que podrían afectar su salud en el verano. Sobre medicamentos que podrían afectar su salud en el verano. Sabemos que todos estamos muy ocupados. Tenemos preocupaciones, pero es importante que sus clientes parquen cada una de estas casillas, especialmente en días de extremo calor. Las cuestiones de personas de alto riesgo. Queremos asegurarnos que las personas utilicen el aire acondicionado si tienen uno. Tomen suficiente agua. Eviten la actividad física. Especialmente entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Que estén con ropa ligera, ropa fresca. Que sepan cómo y cuándo buscar ayuda. Y reconocer las señales de una enfermedad de calor. Creamos una lista de verificación personalizada. Aquí pueden ver el ejemplo. Te vamos a enviar con el correo de seguimiento. Te vamos a enviar. Esto te ayuda a monitorear la salud de sus clientes y la seguridad. Durante clima de extremo calor. El calor extremo es peligroso para todos. Corremos el riesgo de algunas personas de desarrollar una enfermedad relacionada por el calor. Aquí podemos ver quién puede estar más afectado cuando las temperaturas están altamente altas. Estas listas le muestran lugares donde se puede mantener más frescos. Y luego cómo manejar en su casa. Cómo ayudar a prepararse para el clima caliente. Estas listas tienen todas las preguntas que acabo de mencionar. Y consejos para que esté al tanto. Comuníquese con vecinos. Esta lista es para trabajadores de salud. Líderes comunitarios. Personas que trabajan con niños. Bebés. Líderes comunitarios. Y personas que experimentan. Ingencia. También le vamos a mostrar cómo pueden acceder este material. Puede escoger de esta lista la que mejor aplique a su comunidad. El verano muchas veces implica fiestas de blog. Pasadías. Muchos eventos con el aire libre. Estén preparados. Para que sus clientes estén informados. Manténgase hidratados. Y que se mantengan frescos. Manténgase al tanto del pronóstico del tiempo. Y si el clima va a estar caliente. Y si le va a afectar su salud o la salud de sus clientes. Muchas veces las temperaturas subirán. A temperaturas peligrosas. Es bueno planear por un día de calor. Igual a un día de lluvia. Es mejor tener un día alterno. Si crees que el día está muy caliente para tener un evento al aire libre. Esto evitará que personas tengan enfermedades relacionadas con el calor. Igual que el niño. Que hay un recreo. Quiste a que los niños se mantengan dentro de la casa en esos días de calor extremo. También manténgase informado al saber los ciclos de calor extremo. Manténgase hidratado. Quiste a sus clientes y miembros de la comunidad que tomen suficiente agua, jugos a través del día. Y trate de evitar la cafeína, el alcohol y bebidas con un alto contenido de azúcar. Para evitar la deshidratación. Manténgase fresco. Manténgase. Quiste a los miembros de la comunidad a buscar las horas en días de extremo calor. Si están haciendo visitas o están visitando la comunidad, asegúrese que va temprano en la mañana. Y trate de evitar ese horario entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Cuando es la parte más caliente del día. Y organiza sus citas. Las personas tienen que tomar recesos. Si usted está trabajando fuera. Si hay bibliotecas. Donde pueden entrar a utilizar el área acondicionado. Buscar la sombra. Y mantenerse fuera del sol es la mejor opción. La próxima ficha. Que la ciudad tiene en lugar. Y así. Como mensajeros. Es importante. Líbele y umbrales de respuestas al calor. Le dejan saber a las personas cuándo se deben preocuparse por su salud. Compartan estas fichas para que puedan ver los días donde se emite una alerta de calor o una alerta de calor de emergencia. Primero tenemos una alerta de calor. Primero tenemos una alerta de calor y esta se activa. Para que la gente esté pendiente y pinta para tomar acción en la ciudad. Puede. Puede. Al final. El. 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 cuando ocurren estos alertas de calor y así mantener a sus clientes informados o cómo mantenerse seguro. También está el código rojo en el sistema de alerta, igual que el código azul, el código rojo en el grado. Le ofrecemos a las personas que no tienen cajas. Hay una línea de apoyo disponible las 24 horas al día. Si trabajo con personas que no tienen cajas, que son indigentes o que son usuarios de drogas. También hay consejos de cómo reconocer los síntomas de un golpe de calor y cómo educar el calor extremo. Al final de la presentación, daremos información para que reciban estas tarjetas para que puedan pasar hacia los miembros de su comunidad. Lo próximo es que declara una emergencia de salud por calor cuando el calor es extremo para proteger a los ciudadanos. La ciudad utiliza el índice de calor anteriormente para determinar cuándo se va a hacer en práctica y cómo se va a hacer en práctica. También nuestros centros de llamadas tendrán horarios extendidos. Se detendrán los cortes de servicios públicos para residentes en situación de falta de pago. Cualquier otro peligro público también en Ready Philadelphia pueden anotarse también y como pueden ver aquí el número que ven aquí pueden enviar un mensaje de texto 888-777 o visite fila .gov. ¿Cómo puede su organización planear para mantener a sus clientes seguros? Vamos a discutir varios recursos para discutir varios recursos que ayudan a sus clientes y vecinos a mantenerse .gov. 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 !have없 shameful .icia pero pueden escribir consejos sobre problemas médicos relacionados con el calor. pueden llamar a las enfermeras del departamento de salud también hay un equipo móvil que consiste de enfermeras y personal sanitario que pueden enviar a las casas de la persona afectada el número es 215-765-9490 otro programa es el programa de fondo de emergencia para adultos mayores que necesitan ayudas con servicios públicos alimentación y necesidades generales como medicamentos, anteojos esas referencias que aceptan de redes sociales reconocidas agencias o el clero y pueden para este programa si necesitan más información o un proyecto sobre este programa puede contactar o puede contactar pese a helpline supervisors.org o llamar a la línea de ayuda para hacer una referencia para su cliente o miembro de la comunidad próximamente tenemos varios consejos que pueden ayudarle en temporadas de alto calor utilice un abanico, ventilador cuando la temperatura está más caliente adentro que afuera puede enfriar su casa es importante reconsiderar el uso de un ventilador si las temperaturas están más altas de los 90 grados dentro de la casa sabemos que este aire caliente puede enfermar y sé a sus vecinos y miembros de la comunidad a que utilicen las plantas bajas de la tarde muchas veces es más fresco en las plantas bajas y sea que pasen más tiempo en las zonas de niveles más bajos luego cierre ventanas cortinas, persianas durante el día especialmente entre ese horario de 11 de la mañana a 4 para que el sol no absorba el calor evite utilizar el horno o la estufa durante un clima muy caluroso más recursos que ofrece la ciudad centros de enfriamiento o espacios con aire acondicionado que se ofrecen en las zonas de emergencia puede ser su biblioteca para encontrar uno de esos centros en su comunidad puede llamar al 3-1-1 o utilizar en mi mapa que le indiqué anteriormente en esta presentación si su cliente no puede llegar a un centro de enfriamiento puede ir a un centro para envejecimiento un centro comunitario que tenga aire acondicionado consejele que pase más tiempo en una zona con aire acondicionado para que su cuerpo pueda recuperar luego filetas o piscinas públicas es un lugar ideal para niños para mantenerse el año pasado teníamos pases y fuentes a piscinas abiertas la ciudad también ofrece clases de natación gratis puede visitar visite fila.gov diagonal PPR para revisar horario luego como ve en esta fotografía los centros de riego de agua aureosol esto le ayuda a bajar temperatura busque una zona cerca de la casa de su cliente y aquí es bit.ly diagonal spraygrounds finder tenemos muchas preguntas de cómo mantenerse fresco sin no pasar tiempo fuera para aquellos que tienen niños la ciudad tiene un gran número de donde puede pasar tiempo en el interior en aire acondicionado puede visitar para verificar horarios y lugares estos lugares son gratis para niños menores de 18 años visiten estos lugares en días de extremo calor veo en entrar un comentario de facturas para sus útiles sabemos que le damos a las personas a utilizar el aire acondicionado pero sabemos que su factura va a un entorno y la manera que puede hacer un impacto como un compañero de confianza es instar a sus clientes a que busquen asistencia con sus cuentas de utilidades hay programas para el y para el vamos a enviar estos recursos y que a sus clientes a que soliciten esta ayuda temprana para que no tengan que preocuparse de cortes de agua de luz o de algún otro servicio público y hay ayuda para todas estas servicios públicos y departamento de aguas acuerdos de pago para clientes el tipo de acuerdo está basado en sus ingresos y no califican también tienen otros programas disponibles uno de los programas que quiero enfatizar es el de retrasos un cliente necesita de retrasa el corte de este servicio por unos 30 días queremos enfatizar un programa si alguien tiene algún problema de salud enfermo y necesita el servicio de agua por cuestiones de salud puede puede ir a esta enlace prevent water shut off el último recurso centros energéticos públicos que son de gran ayuda en su vecindario en esta ficha vemos un centro energético puede escanear el código o visitar THM MS para verificar el sitio más cercano para buscar ayuda en cómo conservar energía dos años atrás desarrollamos una guía de valor extremo en conexión con la infísima de sostenibilidad en fina.gov y encontrará información de quién está en alto riesgo consejos de salud de seguridad está en varios idiomas y lo puede compartir con su comunidad así que recuerde este enlace este portal envía de mucho calor también cuando haya alguna alerta de calor de la información está disponible en nuestro proyecto información de asistencia por sus utilidades, servicios públicos, cómo mantener sus comunidades, niños, adultos mayores, personas que trabajan al aire libre, cualquier sitio, se encuentran varios idiomas. Y lo puede encontrar en PHP Materials y lo puede compartir con su comunidad de clientes. Si tiene una población donde no se ha hecho la traducción, podemos hacer que este material se traduzca a ese idioma. Estamos ya al final de la presentación. Estamos trabajando duro para... Estamos aquí contestando las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Manténgase conectados. Tenemos varias capacitaciones para un futuro. Téngase libre de mandarnos un correo electrónico. Preparementpia.gov o 215-429-3016. También en esta presentación será sobre los recursos de preparación. Encontrará materiales cuando... También les digo que pueden recibir actualizaciones y nuestra red de respuesta comunitaria. Gracias por acompañarnos. Y vamos a tratar de contestar las preguntas. Si no logramos contestarlo, aquí sientas en libertad de enviar un correo electrónico. Sí, veo a varias personas preguntando por el enlace. Aquí lo vamos a poner en la casilla de chat. También le vamos a enviar esta presentación y los enlaces activos que puede accesar. Gracias a nuestros intérpretes y gracias a todos por venir a nuestra presentación y espero que todos se mantengan frescos este verano. Gracias. 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 Gracias.